Gracias. 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 Bien, sobre estas consideraciones iniciales, y salvo que mis apreciados compañeros tengan alguna otra sugerencia, pues les animo a una breve reflexión inicial, si les parece, y luego ya pues abrimos yo creo que un debate que incluso será más enriquecedor en la medida de que los presentes podáis participar, hacer alguna observación, preguntar a nuestros invitados. Yo creo que será el resultado más satisfactorio de esta reunión. De manera que, si te parece, Juanjo, tienes la palabra y luego, Enrique. Buenos días. Gracias por invitarme. Me gustaría, ya me ha presentado a Javier, en general, pero para la gente que hay, en este enfoque, en este sentido, en este sentido, en esta experiencia, sobre todo lo que hago, sobre todo lo que hacemos, y luego responderé. Gracias. 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 Tenemos temas de comunicación que a ver si nos sirven para orientar el debate. Una primera aproximación. Es verdad que los periódicos a veces somos insensibles a temas como la investigación, como la docencia, como... Es verdad que a veces no dan grandes noticias. Solo acudimos a ello cuando la historia ya es gorda primero. Hablábamos antes por aquí del tema del bosón de Higgs. Claro, una noticia estalla y entonces sí, acudimos a ver dónde están los físicos. Vamos un poco ya a remolque, ¿no? Pero es verdad que si no hay ese gancho, nos cuesta, ¿no? A mí me cuesta vender mis temas de campus para el periódico, ¿no? Ayer mismo, antes de ayer, yo tenía un tema que a mí me parecía muy bueno, que es el que se publicó, el que os acabo de enseñar. Conseguimos que nos calcularan el índice H de todos los rectores españoles, o sea, su impacto, digamos, de los rectores del área científico-técnica, y conseguimos montar una tesis bastante bien argumentada, bastante sólida, sobre que, digamos, los rectores españoles no eran excelentes investigadores, o sea, eran, bueno, estaban en la media, incluso un poco por debajo de la media, pero que no sé, que nuestro sistema de elección de rectores no elige a los más brillantes y que eso a veces tiene unas consecuencias en el sistema. Yo fui a la reunión del periódico a vender este tema y, aunque gustó, cuesta que entre en portada, ¿no? Tienes que explicar, no, una cosa de los rectores, ya la gente se pierde un poco, ¿no? Entonces, es verdad que los periodistas tenemos una falta de sensibilidad. También creo, como decía Javier, que a veces en el mundo académico no hay actitudes de comunicación y eso habría que trabajarlo. Y no hay actitudes de divulgación. Y no solo no las hay, sino que además están mal vistas. El científico que sale en la tele, el científico que hace divulgación, pequeños artículos hablando, pues, el tío que hace el articulito sobre el bosón de Higgs, parece que en el mundo académico, si le quita nivel a la cosa para que se entienda, ya es como... Este no tiene mucha idea, ¿no? Y eso son barreras que hay que superar. Porque, al final, primero, porque, dado que se hace un trabajo de investigación y se dedican años de tu vida, décadas en algunos casos, lo suyo sería que se tentara transmitir. Pero, además, por responsabilidad social. Al final, un profesor universitario es una persona que, bueno, es un empleado público, que trabaja con unos recursos públicos y que debería estar interesado en contarle a la sociedad qué es lo que está haciendo con el dinero, ¿no? Sin entrar en demagogias con esto, pero, bueno, debería tener un cierto interés en explicar lo que hace. Yo voy a mencionar, antes de dar paso a mis compañeros, y luego ya seguimos debatiendo, un tercer aspecto. Voy a hablar de los gabinetes de comunicación, Javier. Yo creo que durante mucho tiempo, esto lo he dicho en varias ocasiones en otros foros, los gabinetes de comunicación de las universidades han tenido un enfoque equivocado. Y eso, afortunadamente, está cambiando. Durante mucho tiempo, los gabinetes de comunicación eran gabinetes del rector. Se contaba lo que hacía el rector. Y me mandaban una foto de 8 megas al correo electrónico del rector, dándole la mano al alcalde del pueblo, al cura del pueblo, o al rector con sus vicerectores, que a mí, en la mayoría de los casos, como medio nacional, muy respetable en prensa local, en prensa regional, no me interesa. ¿A mí qué me interesa? ¿Qué me parece que es el centro y la esencia de la vida universitaria? Docencia e investigación. Todo lo demás es instrumental. Y, a veces, había un problema de prioridades ahí que hacía que no se comunicara la ciencia. Yo, cuando empecé de periodista, mi primer trabajo, yo ya empecé en universidades. A mí me tocó cubrir para un suplemento, un campus que hubo un formato regional que hubo en el año 2001, que se vendía con boceadores, algunos a lo mejor lo recordáis, se vendía con boceadores por 100 pesetas todavía, justo en el cambio del euro. Por 100 pesetas se vendían boceadores por aquí, por los campus de Madrid. Y a mí me tocó cubrir la Universidad de Alcalá. Yo soy de Alcalá de Henares, me tocó cubrir la Universidad de Alcalá. Entonces, yo cogía y me pateaba todo el campus, me lo recorría. Tenía la suerte de que mi padre era conducir autobuses, el transporte yo no me costaba, pero en aquella época no tenía mucho dinero para andar moviéndome mucho. Y me recorría todas las facultades. A mí me fascinaba ver la cantidad de cosas que ocurrían en las facultades, gente, investigadores, laboratorios... Me enteraba de todas las historias. Y luego, al final de mi recorrido, iba al gabinete de prensa. Y era yo el que le decía al del gabinete de prensa lo que estaba ocurriendo en su universidad, porque él solo sabía lo que estaba ocurriendo en el rectorado. Eso ha pasado durante mucho tiempo. Afortunadamente, está cambiando. La última década... Yo, 13 años... Los últimos 10 años o así, las universidades han dado cuenta de que lo que tienen que contar es investigación, proyectos docentes, excelencia, rankings... Afortunadamente, desde mi punto de vista, está creciendo la cultura de la competitividad entre las universidades y las universidades saben que tienen que comunicar eso, lo bueno que hacen, las buenas prácticas en docencia e investigación. Y bueno, pues en gestión, si hay también, si ahorran dinero, si están haciendo las cosas de una manera más austera, si se están siendo más responsables, pues también. Pero docencia e investigación. Yo creo que si mejoráramos en estos tres canales que hemos mencionado, la sensibilidad de los periodistas, las aptitudes de comunicación de los académicos y, digamos, un acertado enfoque de comunicación corporativa, mejoraría mucho, digamos, la trascendencia social o la trascendencia hacia la opinión pública de lo que se hace en la universidad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo, como comentaba antes, Javier, en la presentación, llevo, bueno, 25 años, los años que tiene Antena 3 Televisión. En Antena 3 Televisión, durante este tiempo, yo ahora mismo soy coordinador de toda la información que tiene que ver con cultura y sociedad. dentro de sociedad está toda la información que tiene que ver con educación, pero también casi, digamos, casi el 90% de todo lo que tiene que ver con investigación. Y, por lo tanto, yo ahora mismo soy usuario de la universidad en el sentido en que necesitamos de los expertos de la universidad para que nos expliquen muchas de las cosas que nosotros tenemos que contar. Soy usuario de la universidad en cuanto a que la universidad también es foco de información. Y, por último, usuario de la universidad en cuanto a que la gente que nos llega viene formada desde la universidad. Entonces, en estos 25 años, yo creo que ha cambiado mucho en los tres aspectos la universidad. El aspecto que comentábamos antes sobre las dificultades de acceder a los expertos para que nos expliquen cosas es de los que va evolucionando pero no evoluciona al ritmo que los otros dos. Seguimos teniendo mucha resistencia y yo creo que es verdad que tiene mucho que ver con eso de que se considera, sobre todo, medios de comunicación en general, pero en televisión especialmente, que pasamos por encima de las cosas nunca sin profundizar, ser un medio hostil para alguien que quiere ser riguroso en su trabajo. Y, entonces, en ese sentido, es verdad que para nosotros nos encontramos con mucho rechazo a la hora de explicar las cosas y, sin embargo, mucha facilidad a la hora de criticar como las explicamos. Y, entonces, es un poco una contradicción porque nuestro afán no es explicarlo mal, desde luego, cuando mejor lo podamos explicar, pero con las limitaciones que nuestro trabajo tiene. Nosotros hacemos piezas de, como máximo, minuto y medio en el mejor de los casos. Tenemos que contar las cosas en un minuto y medio. Eso, para un experto, es un sacrilegio directamente. Es decir, llevo estudiando esto cinco años, ¿cómo te voy a contar ahora en minuto y medio el resultado de mis cinco años de estudio? Pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que hacer un esfuerzo porque, si no, esos cinco años de estudio no llegan a la gente. Entonces, ese esfuerzo todavía nos cuesta mucho. Aquí se nota una diferencia brutal entre la gente que lleva, o sea, sobre todo gente que ves que ha pasado por universidades americanas. Yo creo que esa es la clave, muchas veces, que cambia la mentalidad de los investigadores a las que nos dirigimos. Entonces, por ejemplo, eso se da mucho en las áreas experimentales donde enseguida das con alguien que ha tenido una experiencia americana y tiene muy clara que lo tiene que explicar porque en las universidades donde han estado investigando les obligan directamente. Es que no es, o sea, no es si quieres lo explicas. No, o lo explicas o lo explicas, o lo explicas o investigas. Pero no puedes hacer una cosa sin hacer la otra. Y eso va mejorando en ese sentido. Enseguida notas gente con experiencia y que además lo interioriza, ¿no? Y da gusto. Da gusto cuando lo encuentras. Porque si no, también veo que muchas veces te encuentras con un investigador que para nosotros es un investigador, pero para él es una persona que forma parte de un engranaje de una empresa, porque al final la universidad es su empresa en el que tiene un jefe. Yo no te voy a hablar, creo que deba hablar tu jefe. Y entonces todas esas cosas también ponen muchas limitaciones con el problema añadido que nosotros llevamos. Es decir, nosotros tenemos muy poco tiempo para contarlo y muy poco tiempo para desarrollar la explicación. Es decir, nosotros, si a las 10 sale la noticia, a las 3 tiene que estar hecha. Y no cabe el mañana lo cuento. Mañana yo ya no consigo vender esa investigación en la reunión de Escaleta que nosotros le llamamos la reunión en la que exponemos los temas. Entonces yo creo que sí que hay que seguir fomentando y ayudando muchas veces a los departamentos de prensa porque es verdad que muchas veces desde el departamento de prensa ves la intención y dices, te busco a alguien, y pasa el rato, y pasa el rato, y pasa el rato. Y del departamento de prensa no consiguen y te imaginas llamando a las puertas de los investigadores, profesores, pidiendo, oye, ¿puedes hablar? ¿Para qué medio? ¿Pero a qué hora vienen? Pues me va fatal. La tele me pone nervioso. Y ese tipo de cosas yo creo que hay que hacer mayor esfuerzo. Sí veo un cambio como usuario de la universidad a través de la gente que llega formada de la universidad. Los cambios son brutales y yo creo que se ha notado también la aparición de nuevas universidades que permiten, sobre todo en un medio de comunicación donde la actualización, primero, es cada vez menos costosa, porque antes un aparato, una cámara de televisión costaba una pasta y ahora, afortunadamente, todos los costes en inversión en lo que es la formación para televisión, pues se han acortado y, por lo tanto, ves que la gente llega con un nivel de práctica mucho mayor que el de antes. El tema digital también ha generalizado los usos de sistemas de edición digital de una manera y la formación, o sea, como usuario de gente formada en la universidad, yo cada vez veo que es verdad que llegan como más... Ya se ha conseguido afinar esa teoría de la universidad que nunca coincidía con la práctica empresarial, ves que cada vez está más unida. Yo creo que el mundo digital está igualando eso, desde luego en medios de comunicación, pero también en otros medios, es decir, eso ha facilitado mucho que los dos vayamos un poco ya acercando, no son vías muy separadas, cada vez están más juntas y eso es una gozada observarlo en la gente que va llegando. Y después, sí creo que también ha mejorado mucho cómo la universidad da noticias, nos lanza noticias sobre lo que están investigando, lo que se mueve dentro de la universidad. O sea, ya no es sólo utilizar a sus expertos para que nos cuenten investigaciones que no tienen que estar realizadas por ellos, que es otra cosa que también crea mucha aversión. ¿Cómo te voy a hablar de esto si no es mi estudio? Yo sé que no es el sociólogo americano que firma este estudio, pero yo creo que una opinión de un sociólogo sobre el uso de los móviles tiene un valor distinto a que me lo diga alguien por la calle. Entonces, no estoy pidiendo una gran opinión, estoy pidiendo sólo que alguien me centre un poco mis dudas sobre este aspecto. Y si no he hecho un estudio específico sobre eso, prefiero no hablar. Por favor, es que al final me va a hablar el que menos me interesa, porque hay gente muy imprudente también hablando sobre los temas. Entonces, yo creo que hay que, lo que hablo de las vías separadas y unirlas, es decir, en la medida en que los medios no sean, la palabra es fuerte, pero denostados por parte de los investigadores, también va a ser más fácil que los medios sean rigurosos en la forma en que dan información. Porque muchas veces cuando ves a una persona, desde el punto de vista de un docente o de una persona que conoce el tema, dirá, ya está hablando de este, si no tiene ni idea. O sea, ¿por qué hablo con ese? Porque todos los demás no me hablan. Entonces, y eso va en detrimento del medio, o sea, o en detrimento de lo que los investigadores piensan sobre el medio, pero al mismo tiempo también en contra nuestra, porque nosotros no vamos a esa persona porque sí, sino porque es la única que habla sobre el tema. Entonces, yo creo que hay que ir afinando esas dos corrientes y a ver si conseguimos que nosotros hagamos un trabajo más serio y que todo el mundo entienda el esfuerzo que se está haciendo dentro de los muros de la universidad, que muchas veces es incomprendido y creo que es injusto que la sociedad no valore adecuadamente el trabajo que se hace dentro de las universidades. Muy bien. Muchas gracias, Enric. Yo creo que se han puesto sobre la mesa, al pasar de los dos comentarios, cuestiones suficientes para andar en un debate. Yo creo que hay muchas oportunidades y plantear cuestiones culturales que os sustituen curiosidad al hilo de lo que se ha dicho o cualquier otra consideración. abrimos un punto de palabra. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bien, esta. ¿Puedo decir que no se si quiere decir que la solely la solución de la primera vez en el texto? Bien, estoy enrico. No, no. No, no. No, no. No, no. A lo que me refería exactamente no es que yo crea que haga falta un gancho. Casi creo que pienso lo contrario. Lo que digo es que lo que ocurre en la práctica es que solo se acude al experto universitario, al de guardia. Quiero decir, cuando ha surgido no sé qué tema y necesito a alguien que sepa sobre derecho, el barco, el alacrana, el barco que asalta a los piratas, o de los piratas que asalta al barco español, o alguien experto en derecho internacional, no sé qué, ¿a quién tiene un móvil? Una cosa que hago a veces en la redacción, que me pasa muy menudo, es que acuden a mí y dicen, oye, ¿quién conoces de derecho internacional? ¿Quién conoces de…? Estamos buscando un biólogo molecular, tiro la agenda. Pues mira, tengo esta persona que es… Una cosa que pasa, por cierto, ahora que me viene la reflexión, es que creo que también Enrique lo ha mencionado. Hablas en una ocasión con alguien que te funciona muy bien, que te lo explica muy bien, que queda muy claro y por… O sea, sueles recurrir a la misma persona para los mismos temas porque dices, esta persona lo comunica muy bien, este profesor me lo contó bien, quedó claro… Luego, aparte, tengo el móvil, ¿no? Lo de tener el contacto fácil con las prisas es muy, muy útil, ¿no? Cierro dentro de dos horas y tengo que montar cinco mil caracteres sobre… Necesito que me lo avale o me lo explique un experto y acudimos mucho a eso. Yo lo que creo es justo lo contrario de lo que planteaba quien decía en la pregunta. No hay que buscar siempre el gancho, ¿no? A veces, pues nosotros en Campus… Campus, afortunadamente, es un suplemento, es un espacio que tenemos aislado de la presión de la actualidad. Tenemos ocho páginas todas las semanas, gracias a que tenemos ese patrocinador y que tenemos esa plataforma ahí, para hacer lo que queramos en relación con la universidad. Y yo lo agradezco mucho porque, si no, tendría que estar compitiendo por un espacio en la sección de sociedad, ahora que la tenemos, desde hace dos meses, antes no existía. Antes solo teníamos la sección nacional, España, y competir frente a terrorismo o frente a periodismo parlamentario… Es decir, ábreme un hueco para un tema de universidad, unos tíos que están trabajando con células madre o unos tíos que han creado un robot que va a ser… Muy complicado. Yo creo que hay que generar espacios fuera de la presión de la actualidad, porque si no es muy, muy difícil. ¿Más preguntas? Yo quería hacer una pregunta en relación a la experiencia que tuve hace un año y pico, y era más o menos si existía algún mecanismo por parte de los periódicos para la sección de ciencia o de cultura, en el que hay una persona más o menos dedicada, como tú dices, a buscar lo que es el trabajo, buscar iniciativas que se hacen del trabajo diario del día a día. Porque yo creo que a lo mejor en muchas ocasiones esperamos a la noticia, yo que sé, yo soy de la ciencia de la salud. Lo del ébola en nuestro campus y tal es una cosa que ya se ha hablado de hace cinco años. Comentábamos muchas historias del ébola y de repente, seis meses después, aparece lo del ébola y nosotros, si es que esto ya se estaba hablando en nuestro… ¿sabes? Eran cosas que ya se hablaban y se comentaban y de repente te sorprende que de repente lo del ébola… Digo el ébola como cualquier otra cosa. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que se debería intentar comunicar lo que es el trabajo del día a día de todos los campos, desde este medio de comunicación. Mi pregunta es, ¿hay personas concretas que hagan ese cribaje o ese filtrado de qué es lo que se está haciendo en las diferentes universidades o los diferentes departamentos? Digo en general, yo que sé, digo en ramas sanitarias, jurídicas, sociales, de pequeñas iniciativas, sin tener que estar esperando al bombazo, yo que sé, o una sentencia del Tribunal Constitucional que es un bombazo y a lo mejor en ese campo los profesores de ese ámbito lo llevaban comentando seis meses que eso iba a cuajar, por lo mismo que con el ébola, con otras cosas. ¿Hay personas o hay interés en que se vaya más o menos tanteando el ambiente universitario para hablar sobre innovación, sobre algún tema que puede ser noticia dentro de siete meses? Hombre, yo creo que los que hacen ese trabajo de decirnos lo que está pasando en la universidad son los departamentos de prensa de las universidades. Seguramente lo hacen, pero lo que es difícil es hacer hueco a eso cuando eso no tiene trascendencia social. Esa es mi batalla todos los días. Yo todos los días tengo encima de la mesa un montón de noticias de actualidad y otras que pueden salir hoy, pueden salir mañana, pueden salir pasado. Esas noticias que pueden salir hoy, pero también me dicen, pero eso lo podemos dar mañana, ¿no? Que eso es una pregunta típica de la reunión de la mañana. Yo ya digo, está muerta esta noticia. O sea, porque todos los días va a haber algo que le gane. Y entonces, ¿cuándo no gana? Cuando surge el ébola, nos traen aquí a una persona infectada por ébola y entonces se entiende que eso que antes era solo interesante para mí en esa reunión se convierte en interesante para todos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, a fuerza de la costumbre, de toda esa información que te va llegando de los departamentos de prensa, tú sabes hacer un cribado, que lo puedes hacer bien o mal, ese es nuestro trabajo como periodistas, y vas diciendo, mira, pues hay uno que veo que este departamento de robótica de esta universidad lo veo muy puntero, porque cada vez que me hablan de este tema o cada vez que no sé qué, o me meto en internet lo que veo, por ejemplo, a nivel de imagen, que es otra cosa que para nosotros es fundamental y está empezándose a trabajar. Tengo fondo documental suficiente, no sé qué. Tú lo tienes archivado, ¿no? Eso depende de los redactores de la sección. Entonces, también depende de que las redacciones cada vez son más escasas, cada vez manejan cada redactor más cantidad de información, todo eso va en detrimento de la calidad de la información, eso no hay duda, ¿no? Pero eso es nuestro trabajo de cada día. Ahora, ¿cuándo consigues ese hueco? Pues cuando eso tiene trascendencia, pues porque hay una noticia de actualidad, esas que ya no te permiten decir, bueno, eso lo podemos dar mañana, que ya sabes que se va a quedar para el día de puente, en el mejor de los casos, sino que permites ponerlo como cosa importante y ese es nuestro trabajo, estar conectados con la universidad, es nuestro trabajo y el de los departamentos de prensa de la universidad. También los hay que funcionar mejor, los hay que funcionar peor. Creo que la competencia entre universidades, ese aspecto sí lo ha dado como bueno, es decir, es que las universidades que están haciendo cosas buenas, al final te llaman por teléfono, ya no es que te vayan mandando información, sino que te llaman, oye, que no me estás haciendo caso y te estoy diciendo esto, y esto yo puedo sacar pecho en mi universidad, y eso enseguida lo ves, ¿no? Incluso en el tema de expertos, hay universidades que ya lo han visto y para ellos es fundamental, porque no son universidades públicas y entonces tienen muy interiorizado que hace falta crear imagen. Entonces, cuando no vas encontrando expertos, tú llamas a una privada, la privada se van a volver locos por ponerte un experto. Entonces, en ese sentido, esa mentalidad, yo sé que no es del departamento de prensa, sino que muchas veces son los profesores los que no están mentalizados de que esa forma de crear marca por parte de la universidad en una universidad pública tiene que ser una lucha constante, igual que lo están empezando a interiorizar los profesores de la privada que no tienen últimamente ningún inconveniente en que tú les digas una cosa. Y os diré que para lo que nosotros, en un medio que sabéis, pues lo bueno y para lo malo, es decir, lo bueno porque llega mucha gente y para lo malo, pues porque no puedes profundizar, pasamos por encima de las cosas muchas veces. No me hace falta el tío que más sepa del mundo sobre ese tema, me hace falta una persona que me lo sepa explicar bien. Y entonces, el propio investigador tiene que quitarse complejos de encima. O sea, tú no estás saliendo en la tele porque sepas más que nadie. Yo he hecho información de cine y yo no soy la persona que más sabe de cine del mundo, evidentemente, ni de España ni de los seis primeros. O sea, estaré probablemente entre los diez últimos. Pero si sabía contar la información de cine y sabía acudir a las fuentes necesarias, yo podía, y yo he estado en festivales, tenía al lado gente que me acomplejaba porque eran tíos que es que se sabían todos los nombres de memoria, se sabían tal, pero después dices, ya, pero hay que hacer un vídeo, un minuto y medio y esa es mi labor. Y en ese momento al investigador le estás pidiendo un poco esa labor. Es decir, saber condensar lo que otro investigador ha querido decir para que la gente de la calle lo entienda. No es más. Pero claro, cuando uno sale en la tele dice, enseguida piensa en lo que van a decir los colegas, me imagino, que es el pudor que yo también tendría dentro de la empresa. A mí me llaman y me dicen, oye, que vamos a hablar sobre educación. Lo primero que hago es mirar alrededor a ver si alguien sabe más que yo de educación para venir a esta charla, obviamente, ¿no? O mirar al jefe y decir, oye, no querrás ir tú, porque no quiero que entiendas que voy yo, pero a lo mejor te han invitado a ti. Ese tipo de cosas existen dentro de mi empresa y entiendo que en la universidad como empresa también existe. Pero al final, cuando uno está contando una cosa, lo único que está es trasladando a la sociedad algo que la sociedad yo creo que debe entender o hemos considerado desde el punto de vista como miembros de un medio de comunicación, que eso es un elemento que hay que explicar y que hay que explicar bien. Diré que una referencia muy buena sobre ese trabajo la tiene el sector de la sanidad. El sector de la sanidad está empezando a explicar y a explicar muy bien sus trabajos. Y son un ejemplo que la universidad debe tener muy presente y todas las ramas universitarias, es decir, todas las ramas del saber, tienen que tener muy claro que ese es un sector que está contando bastante bien su trabajo, que a través de los medios de comunicación de los hospitales te hacen llegar la información, que cuando tienen algo nuevo lo comparten. Yo siempre digo que hay dos sectores, que es el de la medicina, que en los últimos años está trabajando mucho eso, y los cocineros. Son auténticos maestros del marketing, pero porque no tienen pudor a la hora de transmitir lo que saben. Y esa falta de pudor a la hora de transmitir la información tiene que estar generalizado en la universidad, entre los investigadores, entre los profesores, y creo que hay que hacer todavía trabajo en eso y que mejorará mucho la calidad de la información que nosotros recebemos. Yo creo que me... Bueno, te voy a hablar también. No, al hilo un poco de la pregunta de Domingo, de la profesora. Tú decías, ¿hay alguien en el otro lado que lo vea con eso? Eso es una... Eso es una... ¿De acuerdo? ¿Quién es que Gabilondo, o en la que me va a ser que en las redacciones debería de haber alguien que no hiciera nada? ¿Este qué es lo que hace? ¿Este es el que piensa? Bueno, pues eso es un poco a la figura que tú apuntas, ¿no? Y la redacción es vértigo, es aceleración, es el boletín de la hora siguiente, es el informativo de las tres, es el T de dos. Entonces, debería haber alguien, efectivamente, que estuviera en un despacho y que estuviese viendo el ébola, ¿no? Y dice, bueno, ¿esto qué va a pasar aquí? No hay que esperar a que ocurra ya el acontecimiento puntual, sino decir, bueno, esto tiene una tendencia y esto presenta una... ¿Qué están haciendo otros países? ¿Qué se está haciendo por parte de las organizaciones internacionales, de las ONGs, etcétera, etcétera? Eso, por un lado, con respecto. Al otro lado, lo que decía Enric, bueno, pues efectivamente en España somos 75 universidades, repúblicas y privadas, y son 75 gabinetes de comunicación diariamente machacando a estos señores con las cosas más varióricas. Por tanto, ¿cuál es el procedimiento que, a mi juicio, desde la experiencia, digamos, también de haber estado en los dos lados de la trinchera, debe ser de aplicación? Yo creo que esto, siempre digo en este tipo de seminarios, esto son escopetas de poco carácter. Por tanto, yo creo que cada vez que se dispara un tiro, permítaseme la expresión cinegética, hay que abatir una pieza, es decir, que tú no puedes estar mareando a estos señores cada día con banalidades. Tienes que proporcionar una información, un contenido que tenga fundamento, que sea el resultado de una investigación que está suficientemente avanzada, que ha sido refrendada por una revista científica, es decir, cosas que realmente merezcan que alguien ocupe su tiempo en valorarlo y ocupe su tiempo en llevarlo a un consejo de redacción donde los responsables de área del periódico, de la televisión, de la radio, de lo que sea, se reúnen dos o tres veces al día y evalúan los contenidos. Entonces, ese es el procedimiento. ¿Qué es lo que debemos hacer desde las universidades? Pues afinar en ese sentido, es decir, comunicar o transferir a los departamentos de comunicación propuestas, pero que sean consistentes y que justifiquen que se metan en el circuito y en los canales informativos en la agenda. Eso es un poco lo que quería decir, un poco al hilo de tu pregunta. Juanjo. Yo, de todas las tres intervenciones, se me han ido ocurriendo cosas que creo que pueden aportar al debate. Tú decías, una persona que cuente el día a día, así como tú lo planteas el día a día, yo no lo veo noticia. Quiero decir, una cosa es que no tenga que hacer falta un nébola, un bosón de Higgs, un lo que sea, o una sentencia, decías tú, del Tribunal Constitucional, para que sea noticia. Y otra cosa es que cualquier cosa sea noticia. Luego, es verdad que yo entiendo que en vosotros puede generar mucha frustración el que nos llamáis a veces. A mí, por ejemplo, me llaman mucho, muchas más de profesores, de gabinetes. Tengo un tema que va a ser, que creo que te va a servir. Entonces, hay un mecanismo muy curioso que yo no sabría explicarles, porque Enrique estará de acuerdo conmigo, en el que, en cuestión de 5 o 10 segundos, 15 segundos, tú me cuentas tu historia y yo estoy evaluando un montón de parámetros que es esto que hemos aprendido que es una ciencia inexacta que es la de la valoración de las noticias. Entonces, no una investigación, no sé cuánto, entonces, hay una palabra que dices, lo compro, o dos palabras, lo compro. Entonces, imagínate, la misma investigación de física, me la estás contando, es muy interesante, y me dices portada de Nature, me enciende la, o me dices Nature, o me dices, ya digo, espera, esto es serio, o me dices, o una investigación en física que me la estás contando y no me está gustando, pero dices, no, el autor de la investigación es Javier Brey, el primo de Rajoy. Y digo, espera. Yo entiendo que a veces puede generar mucha frustración, porque nosotros buscamos ese ingrediente, ese bosón de Higgs, aprovechando un poco la sarga masa, que monte la noticia y que digas, tiene un titular, tiene una historia que contar, o yo qué sé, pues es un investigador que ha montado, ha escrito un artículo, pero que para hacerlo se cogió una bicicleta y recorrió no sé cuántos países buscando no sé qué elemento. Hay una historia que contar y eso a veces no es fácil detectarlo. Nosotros tenemos mucha práctica porque lo hacemos todos los días, pero no es fácil. En cualquier caso, yo creo que hay que, o sea, que merece la pena el esfuerzo y que ahora ya, antes lo he dejado caer, ahora ya va a ser crucial para las universidades, o sea, que haya un acercamiento y haya, o sea, el teléfono de este señor lo deberías tener todos los profesores en la agenda, aunque sea el fijo o el de su equipo. O sea, los profesores, de alguna manera, perdóname que te metes ese barullo, pero quiero decir que entre las obligaciones de todos los profesores de la universidad tiene que estar el pensar cuando va a cerrar un proyecto, cuando, imagínate, consigues un dinero, dos millones de euros de la Unión Europea para una cosa que no ha hecho ningún investigador español, no lo ha conseguido nunca, pensar, tengo que llamar al gabinete de comunicación, esto hay que contarlo. Ese chip hay que tenerlo porque, ya decía, se ha abierto una nueva era en las universidades españolas de la competencia, de la competitividad entre universidades, de los rankings, llamándolos, los rankings me dan un poco de miedo, creo que se han convertido en una religión un poco obsesiva, pero bueno, el decir que se nos oiga y que estemos ahí, que a la hora de que el alumno piense voy a estudiar en la Ría Juan Carlos o voy a estudiar en la Politécnica o voy a estudiar en Alcalá, diga, se ha oído mucho hablar de la gente de la Ría Juan Carlos de esta titulación porque están haciendo cosas montadas o que han salido salían en la tele. Es una parte frívola de esta historia, pero hay que estar ahí y pobre del que no esté ahí en los próximos años. Yo creo que hasta ahora hemos tenido un modelo de universidades clónicas en las que más o menos todas ofrecían lo mismo y los alumnos cogían la más cercana a su casa, pero eso va a cambiar y hay que sacar los codos ahí. Y creo que la comunicación, yo tengo un blog de política universitaria y le he hecho un artículo sobre eso, el saber comunicar bien en tu universidad va a ser fundamental. Luego hablaba, hablaba, de dos sectores que estaban aprendiendo a comunicar muy bien, hablabas de los cocineros, de los sanitarios. Ahora, ahí hay un elemento que creo que es importante destacar o traerlo a colación que es el de la cultura, la imagen. Si ya pasa en mi caso de un periódico el tener una buena imagen para contar tu historia, si ya me pasa en un periódico en la tele ya no te puedes ni imaginar, si no hay imagen no hay historia. ¿Y eso qué pasa? Que los sanitarios tienen esas imágenes de células de no sé qué, del tumor en 3D, no sé cuánto, los cocineros tienen esos platos tan visuales, tan... ¿Os parecerá una frivolidad? Pero es que es así y es una cadena a la que nosotros estamos atados y que de alguna manera vosotros, si queréis comunicar bien, también hay que buscar el gancho visual. Por último, quería apuntar un par de cosas. Lo comentábamos antes de entrar aquí al debate, yo creo que en un momento en el que hay tantos medios de comunicación que el espectador o que el ciudadano recibe tantos impactos informativos por canales tan diversos, hace falta esa contextualización. En el caso de los medios imprensos, un periódico como el mío, con más motivo, porque ya tenemos la web, tenemos una web, ustedes también tienen su web, pero en la tele pueden ir actualizando constantemente y los periódicos no. Los periódicos sales por la noche y al día siguiente ya hasta el día siguiente no vuelves a actualizar. Tenemos las webs para seguir actualizando la información. Yo creo que los periódicos estamos caminando hacia formatos mucho más arrevistados o es lo que todo el mundo dice que va a pasar en los próximos años y que ya está pasando y en esos formatos arrevistados, en esa contextualización del impacto constante, creo que la universidad y los expertos universitarios tienen un papel fundamental. Ya no te voy a estar machacando con la noticia de ayer a las nueve de la mañana, ya no te la voy a contar mañana en el periódico de mañana, sino que te la voy a explicar, te la voy a contextualizar, te la voy a decir esto que ya sabes desde ayer, que lo has leído en la web, que lo has leído en Twitter, que lo has leído tal, ahora yo voy a coger, me voy a buscar ocho voces acreditadas y te voy a montar un curso especializado en ese tema para que sepas de lo que estamos hablando. Y creo que la universidad tiene que aprovechar ese filón. Y hablaba Javier de, no quería dejarlo pasar sin comentar, de la cantidad de información que recibimos en los medios de las universidades. Yo estoy en los mailings de las, de las 75, yo creo que es alguna más, yo creo que son hasta 81, depende si cuentas UNED, WIMP, etcétera, creo que ya no, 50 públicas y 31 privadas, pero son, recibo cuatro o cinco notas de prensa de cuatro o cinco mails de cada una de esas 81 universidades a diario, alguna falla algún día, el día siguiente manda cuatro, muchas notas, muchos mails. El 90% de esos mails los borro sin leer. Pero no los borro sin leer, leo el asunto. Si en el asunto no hay una, esa palabra que yo decía antes, que me capte, no tengo tiempo para leerlo. Si además en el asunto del mail tú me pones gabinete de prensa de la Universidad de Almería, has perdido ese segundo de gloria y además me haces ir a un archivo adjunto, yo lo comento, yo lo comento mucho con los directores de comunicación, si además me haces ir a un archivo adjunto que lo tengo que abrir, que tarda cinco segundos en abrirse, que el Word falla, que el PDF falla, no tengo tiempo, borro. Si la noticia es importante ya me llegará. Entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer, por vuestra parte, por los gabinetes y no quiero porque parece que yo también lo he dicho lo primero de todo, la falta de sensibilidad la quiero poner por delante, no quiero que parezca que todo es culpa de la universidad y no tenemos tiempo, como te digo, lo borro sin leer, pero que es muy importante que tengáis eso en cuenta, que al final en una comunidad como la de Madrid con un sector de la comunicación tan potente, con tantos periódicos, con tantas webs, con tantas, es muy difícil colar una noticia, muy difícil. En Sevilla, probablemente, a la Universidad de Sevilla o a la Universidad Pablo de la Vida le dan cinco páginas todos los días en el diario de Sevilla o en el ABC. Pero Madrid es un mercado muy competitivo en la información y la Universidad de Juan Carlos como la autónoma se frustran muchísimo porque cuesta mucho y a veces cuando sale es con un enfoque polémico porque ese elemento de la polémica siempre compramos y puede que demos una versión muy sesgada porque estamos buscando, entonces yo creo que por eso quería decir que tenemos que hacer nosotros también un esfuerzo de comprar los enfoques positivos, de estar un poco más receptivos a historia y tal, pero... ¿Más cuestiones? Sí, tenemos una pregunta de Mijael que nos dice ¿Son conscientes los medios de comunicación de la repercusión que tienen en la educación? ¿De la repercusión que tiene la educación? No sé muy bien cómo responder esa pregunta. Yo creo... Yo tengo una opinión, una reflexión que a veces la cuento, ¿no? Que a veces yo prefiero... Hay muchos momentos en los que prefiero que la educación no sea noticia a que sea noticia con los enfoques con los que se suele tratar la información en el barullo de la información de actualidad. ¿Qué enfoques se venden en el periodismo educativo o en España tradicionalmente? La última reforma de la ley de educación. Al final, nos pasamos tres meses hablando de religión sí, religión no. Tenemos un problema del sistema educativo tremendo, un problema de resultados tremendo, unas carencias diagnosticadas por informes como PISA, etcétera, en matemáticas, en lengua, y luego nos tiramos tres meses hablando de educación para la ciudadanía. Yo, quizá porque me he formado en esto, en una isla, como os decía, como es campus, es que a veces prefiero que no se hable educación y que haya transformación en la realidad y que el cambio se produzca en las aulas y que se produzcan los medios. Porque cuando la educación va a grandes titulares, nunca es por cosas buenas. Nunca es para contar, casi nunca es para contar este colegio que lo está haciendo muy bien, que tiene raras veces, ¿no? Y no tengo claro que la educación tenga mucha repercusión. Mediática, no sé si es algo que se refiere a mediática. Si tengo claro, si tengo que entender de otra manera la pregunta, si se refiere a que la educación hace país, lo tengo clarísimo. O sea, yo estoy convencido de que si conseguimos poner el énfasis necesario en lo trascendental que va a ser la educación en la universidad para cambiar este país, este país podría ser algo muy distinto y mucho mejor en los próximos años, pero haría falta que los partidos políticos se pongan de acuerdo, que dejen planteamientos de guerra civil y empecemos a hablar en positivo de la educación y dejemos hablar de educación para ciudadanos y educación para ciudadanos no, religión sí, religión no. Ha hecho falta que a Íñigo Rejón le dieran un contrato de investigación en circunstancias de dudoso rigor académico y con dudosos resultados para que nos tiremos tres semanas hablando de universidad. Entonces, yo tengo claro que cambiar la universidad es fundamental para cambiar este país, para ver si nos damos cuenta los medios en general, los ciudadanos, y el cambio de este país para mí empieza por el cambio de la educación en la universidad. Sí, a mí, vamos, yo no sé si se refieren solo a, desde el punto de vista de informativo o habla de la capacidad de los medios como medio educativo. Se me escapa un poco la respuesta en eso porque, claro, yo estoy dentro del ámbito de noticias y yo creo que las noticias bien hechas, mal hechas o mediocremente hechas, tienen una capacidad de influencia, a veces vienen sesgadas por motivos políticos, la batalla, por ejemplo, sobre la reforma educativa muchas veces te va marcando el ritmo, la polémica política y ves que está muy lejos de lo que realmente preocupa a los padres, en fin, todas esas cosas se dan. Ahora ya, como medios de comunicación, la capacidad educativa que tiene un medio de comunicación, yo creo que todos los medios de comunicación o los directivos de los medios de comunicación son muy conscientes de la capacidad que tienen los medios y otra cosa que cada uno la utilice como la utilice y la realidad te ponga en un sitio te ponga en otro. En eso siempre hay un debate sobre las públicas, las privadas, los límites que cada uno pone no sé, un poco complejos de tratar. Está claro que cuanto más intención educativa tiene un canal, menos masivo es, y por lo tanto al final tiene esa capacidad educativa sobre menos gente y yo creo que la mejor es siendo consciente de la capacidad de influencia que tiene un medio de comunicación que todos los directivos de todas las cadenas son conscientes en el caso de las televisiones concretamente que hagan el mejor uso posible. Pero claro, estamos hablando de que la dos al final que es la que se suponía que era la que se dedicaba a este tipo de temas o con esa intencionalidad más concreta pues cada vez tiene menos público entonces claro, exigirle a una cadena que necesita vivir de que le vea mucha gente que se dedique a temas que al final no le van a permitir vivir pues es poco menos que suicídate por la cultura entonces es un poco complicado todas esas cosas son difíciles de manejar yo creo que todos los directivos de todas las cadenas son conscientes de la capacidad que tiene y a partir de ahí cada uno tiene su batalla que lógicamente no tiene como primer objetivo la educación sino el negocio y a partir de ahí los hay que lo hacen con más prudencia o de forma más imprudente pero no es el objetivo número uno de ningún gran medio de comunicación si son conscientes de la capacidad y si sé que se marcan límites eso es obvio más allá de las regulaciones que te obligan a una serie de cosas es verdad que cada medio tiene una línea editorial y esa línea editorial viene marcada por los principios que tú quieres transmitir a la sociedad entonces cada uno lo rebasa o lo rebasa a partir de una determinada hora o no lo rebasa nunca o está en la obligación de no rebasarlos en el caso de las televisiones públicas que creo que sí que son las que más obligación tienen en ese sentido pero todos son conscientes y nadie hace locuras sabiendo que las está haciendo otra cosa que las las puede hacer de manera inconsciente pero nadie se dedica a hacer cosas con la intención de que esa influencia que tiene en la sociedad sea negativa para la sociedad creo que con esa intención no trabaja nada yo creo también al hilo de esta argumentación que la la universidad probablemente no de una forma consciente pero ha renunciado a un principio clásico que es el principio de la autoridad moral del magisterio es decir hoy yo creo que es excepcional si hiciésemos una una revisión de las voces que se pueden escuchar en la universidad prácticamente no hay ninguna voz que que provoque digamos aliento y provoque reflexiones de consistencia es decir esto que en España fue un hecho por ejemplo en los años 30 de una evidencia aplastante es decir la figura de de Ortega de Marañón de Pérez de Ayala de Don Pío del Río Ortega de de toda la playa del propio Don Juan de Grín es decir toda la playa de científicos de humanistas Jiménez Díaz Cajal esto ahora mismo no existe en las universidades y en aquel momento la gente iba a los teatros iba a las plazas de toros a escuchar conferencias de Pérez Gerset de Don Ramón Pérez de Ayala ahora el papel de la autoridad moral de la universidad desgraciadamente yo creo que no hay luminarias no hay nadie que oriente que ilumine que identifique y que reflexione con la suficiente solidez sobre lo que está aconteciendo yo creo que eso también tiene que ver con con la posición que tiene la educación en el ámbito social ¿no? y el tratamiento que dan los medios también hay excepciones en todas partes y probablemente discutibles ¿no? pero me comentaban el otro día de una cadena de televisión donde hicieron un cierto experimento en el sentido de incorporar a un programa a un filósofo y les fue bastante bien el pico de audiencia bueno fue la sexta y fue recientemente en el programa de los sábados en el último tramo que llevaron a Fernando Sabater para ver cómo funcionaba si se ha conocido el experimento este de periodismo de pizarra y parece que que funciona bueno quiero decir con ello que probablemente los medios también no van a poner una plataforma una tribuna para que vayan filósofos o historiadores a opinar pero si esas voces dijesen cosas con sustancia y con consistencia probablemente tendrían también eco en los medios más más preguntas más observaciones lo dejamos aquí vale pues estamos hacemos caso al director de las jornadas agradezco mucho a a nuestros dos invitados su participación tienen las puertas abiertas y yo me comprometo a darles la guerra justa con el director de comunicación de esta casa muchas gracias a los dos gracias